En media Verónica, Lidia Amarillo, Eudimorle, en viento negro. Debe ser un viento de esos de caraota. ¡Cuatro coleadores! Héctor el Sacerdote Cordero de la Puerta. Después de la Eucaristía de la Puerta, Cordero. ¡Taril abierto! ¡Taril abierto! ¡Taril abierto! ¡Y se vino! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Ya lo tiene! ¡Carlos Caripa! ¡Siendo huencha! ¡Taril abierto! ¡Y el tarot se cayó! ¡Este es azul! ¡Azul! ¡Y está ahí el Serpa! ¡En Chica Baby! ¡Taril raspando! ¡Se está poniendo la marca! ¡Serpa con el tarot! ¡El tarot giró en el burladero! ¡Y se vino! ¡Se está poniendo el tarot de corriente por la talanquera de los jueces! ¡Isaín Serpa! ¡Isaín Serpa se lo enrolla! ¡Se le ha partado! ¡Y el tarot se volvió a caer! ¡Por ahí debiendo a Serpa pegando brisco! ¡Verde! ¡Verde! ¡Lo tenía! ¡Ahora es amarillo! ¡Eudimorle! ¡En viento negro! ¡Como los de Garmoreno! ¡Estaron pegado a la talanquera de los jueces! ¡Morle! ¡Se le ha partado! ¡Ay! ¡El tarot se cae! ¡Ya por fin lo lomo! ¡Rojo ya lo tiene! ¡Rojo ya los atracó! ¡Lo agarró ayer! ¡Rojo con el toro! ¡Carlos Caripá! ¡En Don Juancho! ¡El toro largo a largo a tres cuartos de Magán! ¡Ahí es donde está uno de los buenos jueces a caballo de Venezuela! ¡El campeón nacional de los jueces de Garmoreno! ¡Mira cómo se llama ese avance! ¡Se esponja como un pavo, vale! ¡Parece un pavo real! ¡Parece un puerco en pin! ¡El toro se levantó! ¡Carlos Caripá! ¡En Don Juancho! ¡El toro que se levantó para seguir corriendo! ¡El toro es bueno también, muchachos! ¡Del centro para los córdales se va! ¡Se le ha partado! ¡Y se ha oído caer el toro! ¡Bueno, Coliach! ¡Este es el de rojo! ¡Rojo con el toro! ¡Amarillo, perdón! ¡Amarillo! Lo que pasa es que hay una camisa roja ¡Eudy Morle! ¡En viento negro, Coltoro! ¡Morle! ¡Coltoro! ¡Se fue! ¡Dos minutos! ¡Eudy Morle! ¡Morle! ¡Morle! ¡El del viento negro con el toro! ¡Los choripanes! ¡Hacia allá, hacia el coso! ¡Dénde está el tornito azul allá! ¡Ahí están los choripanes! ¡Del amigo Andri! ¡Bien bueno! ¡Va a los córdales! ¡Sigue el toro! ¡Eudy Morle! ¡En viento negro! ¡Felio! ¡Partó por fuera! ¡Y el toro! ¡No! ¡Rojo! ¡Carlos Caripán! ¡En Don Huencho! ¡Caripán con el toro! ¡El toro plantado cerca de los corrales! ¡La zona custodiada por los colegas jueces nacionales! ¡Nixon Mantilla y Héctor Cordero! ¡Ambos de Lara! ¡Un minuto le resta el toro en la manga! ¡Prevenidos a Puerta y Caballeros del turno número nueve! ¡De azul, Antonia Costa! ¡De rojo, Edwin Díaz! ¡De verde, Dixon Álvarez! ¡De amarillo, Jesús Álvarez! ¡Prenidos! ¡Continúa Caripán! ¡Don Huencho! ¡Llegando a los corrales! ¡Le tiró la suicida! ¡No! ¡Azul! ¡Azul! ¡Isaíl Serpa! ¡Chica Baby! ¡Menos de 30 segundos! ¡Cerpa con el toro! ¡En la Chica Baby! ¡Cerpa con el toro! ¡Cerpa con el toro! ¡Menos de 30 segundos! ¡Gracias!